Pugnan por ese primer lugar. A los 20 minutos ganó la Andaira por arriba y Simovic en el segundo palo la mandó a guardar. Era la apertura del equipo negre-azul que jugaba mejor que Rocha y el visitante se ponía en ganancia. Simovic, el número 9, a su juego lo llamaron y el goleador respondió. Y Liverpool seguía jugando y de contragolpe va a llegar al segundo. Le dejaron el cachón a Alexander Medina, el otro que andaba con la pólvora seca en la tarde mojada del sábado. Puso el 2 a 0 cuando corrían 31 minutos y el equipo de arriba parecía que liquidaba el partido. Se plegaba y regalaba la cancha y Rocha que se agigantaba como en todos los 45 minutos que ha jugado en el campeonato. Héctor Méndez conecta un centro que no encuentra la cabeza de ninguno de sus compañeros, pero tampoco las manos de Fuentes. El golero de Liverpool que no puede retener el balón. Primer error del golero, minutos más tarde, a los 15 de la segunda parte, va a encontrar el empate con más fuerza que fútbol el equipo de Carboso. Y después del rebote en Fuentes, segundo error del golero. A cinco minutos del final, una jugada clave en el transcurso del encuentro. El único error que tuvo la Rionda en el partido. Durán que ingresa al área, rebota en Charles Santos. En el brazo del defensor, por más que después ataja muy bien Migliaccio. 43 minutos, con Alcina ya en la cancha, en el equipo de Liverpool. Centro de Oscar Alcina y cabezazo de Medina al primer palo. Se lo comen los zagueros, se lo come Migliaccio. Y este gol vale tres puntos. ¿Qué digo tres puntos? Valen seis, porque le saca seis a Rocha y sigue sumando Liverpool. Sigue prendido en la punta y nadie para el equipo de Rivas. Así parece, faltan tres partidos, más puntero que nunca, ganó en Rocha. Le quitó el invicto al equipo celeste y sigue invicto. Es el equipo negriazul, el equipo de Belvedere, el equipo que dirige Julio Rivas. Primero en la tabla y parece que nadie lo frena. De visita en el Mario Sobrero, donde parece que nadie ganaba, ganó Liverpool. Con gol de Alexander Medina en la hora, por tres a dos. Yo pienso que en el primer tiempo sí jugamos bien, en el segundo tiempo no nos han salido muy bien las cosas. Pero lo importante es el tiempo que llevamos el triunfo, que eso nos reconforta.